Así como suena este grupazo, que grupazo Claro, es un gran grupazo Me encantó, me encantó Y resume mucho la cultura de Suramérica Con también, verdad, la cumbia No, 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 la fusión La fusión está perfecta Bien hecha, bien elaborada Bien profesional Esto, aquí no hay improvisación de nada No en vano tienen 28 años De trabajo 28 añitos Gracias a mi buen amigo Calderón y a Beto ¿Dónde están? Es que se quedaron por allá Productores extraordinarios Ahora hablaba con José Trabajadores buenos Cuando un artista internacional o un artista nacional Quiere un buen representante Ese dúo es buenísimo Le pasan las mismas suyas y mías Pasan agarrados de las mechas Pero son buenos Pero hay algo muy importante Que queremos recordarle también Recuerde que sus eventos usted los puede hacer En esta casa, en este ambiente Pepper Club El lugar ideal para hacer su evento de empresa Su fiesta, su matrimonio Tenemos dos salas a disposición ¿Su qué? Ey, yo sé que Usted no se quería casar ahora No estaba diciéndole a la muchacha ¿Me puede volver a repetir eso último que dijo? Ya le estaba dando un gusto de miel a la muchacha ¿Me puede repetir eso último que dijo? ¿Qué dije? Que usted se va a casar No, ella es casada ¿Verdad que usted es casada? Ey, ve, ve Pero por eso es que ella está alegre Sí, porque está casada No, ve, porque está casada Nos vamos, gracias Es casada en México Es casada en México, no aquí Sí, cierto, no aquí Las leyes son diferentes Jajaja